Quiere cantar tu alegría, a mi casa mexicana, a mi casa se volcaré, a sus traderas y flores, que yo como tal y mares, el amor de mis amores, bonito y querido. Que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti, médico, lindo y querido, si muero lejos de mi.